7.59, información importante desde el Instituto Nacional Electoral, una larga sesión de Consejo General. Claudia Flores está en vivo. Adelante, Claudia. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches. Nadie está obligado a lo imposible, opinó la mayoría de los consejeros, seis de cinco en el Consejo General del INE, y de esa forma aprobaron, Carla, esta noche, que como medida extraordinaria van a posponer de forma temporal todas las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato. Lorenzo Cordoba, el presidente del Instituto, aclaró que se continuará con la recepción y la verificación de firmas de apoyo. La recepción concluirá el próximo 25 de diciembre y después se van a verificar esos apoyos hasta el 3 de febrero. Eso no se va a ver perjudicado por esta decisión y también el 4 de febrero, a más tardar, se estará rindiendo un informe para saber si esas firmas cumplen con la ley, con el requisito para que se pueda llevar a cabo la revocación de mandato y expedir la convocatoria correspondiente. ¿Qué es lo que sí se suspende, Carla, a raíz de la decisión de los consejeros electorales esta noche? Bueno, pues en los primeros días de enero tendrían que estarse instalando los 32 consejos locales y los 300 consejos distritales del país para iniciar con los preparativos. Eso no va a ocurrir. Tampoco se va a llevar a cabo el reclutamiento, la selección y la capacitación de los capacitadores electorales y de los supervisores electorales encargados de salir a todo el país a buscar a más de 12 millones de ciudadanos que deberían ser invitados para que el próximo 10 de abril sean funcionarios en las mesas receptoras de la votación para la revocación de mandato. Aproximadamente 37 mil ciudadanos y ciudadanas estarían auxiliando al INE para la debida integración y funcionamiento de las más de 161 mil castillas como supervisores y capacitadores. Bueno, pues no se van a poder contratar. Tampoco se va a avanzar en la adquisición, en la contratación de boletas electorales, de actas, de mamparas, de líquido, de lende. Eso tampoco se va a poder contratar. Los consejeros explican que toman esta decisión ahora porque no hay dinero después del recorte presupuestal que le hizo la Cámara de Diputados de casi 5 mil millones de pesos y esto los obliga a tomar esta medida. ¿Hasta cuándo, Carla? ¿Por qué es temporal? Bueno, pues porque los consejeros dicen que van a esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a donde presentaron una controversia constitucional para que sea la Corte la que determine si la Cámara de Diputados debe de dar más presupuesto o si lo hará la Secretaría de Hacienda porque definitivamente les faltan más de 2 mil millones de pesos para poder llevar a cabo la revocación de mandato como lo exige la ley. ¿Y cómo lo exige la ley, Carla? Bueno, pues instalando el mismo número de casillas que en el proceso electoral anterior. Girelin estaría instalando más de 161 mil casillas en todo el país. Para conocer la opinión de la gente respecto a la revocación de mandato y eso es lo más caro de organizar una elección. Por eso el INE ha detenido todas estas actividades temporalmente para poder esperar esta resolución de la Corte o en su caso, dicen los consejeros, pues si el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda decide ir otorgando un mayor presupuesto, mayores recursos, una partida adicional para que el INE pueda ir avanzando con estos trabajos. La decisión del INE esta noche, Carla. Muchas gracias, gracias Claudia. El Instituto Nacional Electoral, el Consejo General, anuncia como medida extraordinaria que se suspenden de manera temporal todas las actividades relacionadas con la consulta de revocación de mandato. ¿Qué suspende el INE esta noche? La instalación de los consejos locales y distritales, el reclutamiento de los capacitadores electorales y no se contratarán actas. Gracias Claudia, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.